Vamos a iniciar. Estamos en vivo en 5, 4, 3, 2... En vivo. ¡Suscríbete! Que cada sueño se construye paso a paso con trabajo. Y comprendiste que ese fruto está en tus ganas de vivir. Y tú piste que el futuro está en tus ganas de aprender. A llegar más lejos y vivir lo tuyo. Aquí tú creces plenamente. Todos los días abres tu mente. Y le muestras lo que sabes por ese poder ser tan grande. Aquí forjamos un mundo, encendemos esperanzas. Y le muestras lo que sabes por una vida por delante. Y iremos todos adelante para tener un mejor mañana. No olvidemos que unidos cualquier sueño alcanzaremos. Ven, descubre que este mundo está hecho para ti. Y comprende que el secreto está en tus ganas de aprender. A llegar más lejos y vivir lo tuyo. Aquí tú creces plenamente. Todos los días abres tu mente. Y le muestras lo que sabes por ese poder ser tan grande. Aquí forjamos un mundo, encendemos esperanzas. Y le muestras lo que sabes por la vida por delante. Y vive el poli, vive, mira hacia adelante. Chequera. Vamos con paso firme hacia adelante. En Nogazur siempre constante. De este a oeste soñando, creando. Somos Politécnico Gran Colombiano. Viva el poli, sueño grande. Poliético, polipacético, policultural. Politécnico Gran Colombiano. Aquí tú creces plenamente. Todos los días abres tu mente. Y le muestras lo que sabes por ese poder ser tan grande. Aquí forjamos un mundo, encendemos esperanzas. Y le muestras lo que sabes por la vida por delante. Y le muestras lo que sabes por ese poder ser tan grande. Aquí forjamos un mundo, encendemos esperanzas. Y le muestras lo que sabes por la vida por delante. Y vive el poli, vive, mira hacia adelante. Y le muestras lo que sabes por la vida por delante. Y le muestras lo que sabes por la vida por delante. Buenas tardes para todos y todas, estimados estudiantes. Les damos la bienvenida a esta sucesión virtual para posgrados virtuales el día de hoy. Mi nombre, me presento, soy Carolina Torres, directora de Servicio y Permanencia de la Regional Centro Oriente del Politécnico Gran Colombiano. En la tarde de hoy, pues, tendré el placer de acompañarlos durante esta sesión de bienvenida para nuestros estudiantes de las especializaciones del 2021. Quiero empezar contándoles, queridos estudiantes, que para nosotros como institución es un orgullo y un honor que nos hubieran elegido en este nuevo paso que dan hoy en el camino a la profundización de su ámbito académico y profesional. Es nuestro compromiso como politécnico acompañarlos en todo este camino y cumplir con todas sus expectativas. El Poli, su universidad, a partir del día de hoy, cuenta con una plataforma virtual robusta y avalada por años de experiencia, personal calificado y, sobre todo, un gran compromiso de calidad e innovación que les garantiza a todos nuestros estudiantes desarrollar su experiencia académica con éxito. Para ser interactiva esta bienvenida, que es 100% virtual, pues, entenderán por el tema coyuntural, vamos a desarrollar la siguiente dinámica. Les pido, por favor, a todos nuestros estudiantes conectados en este momento que estén muy atentos para que puedan participar. Vamos a tener varias dinámicas. La primera es que, por favor, tengan muy presente en nuestras redes sociales, sobre todo la de Instagram, donde nos encuentran como arroba poligrancol. Durante la sesión, realizaremos tres preguntas con las que ustedes podrán participar por bonos de Netflix y Spotify, muy pertinentes para este momento de la cuarentena, y solo deben taggearnos en arroba poligrancol con nuestro numeral, mi U es el poli. En estos momentos se los voy a escribir en el chat, pero también se los voy a compartir por pantalla para que ustedes lo puedan anotar con toda la calma y puedan empezar a participar. Las primeras personas que participan en cada pregunta, que Daniel, nuestro community manager, les pedirá algunos datos muy simples, como su correo electrónico, su documento de identidad, sobre todo su correo poligrancol, su correo institucional, y posteriormente, desde el área de servicios, en el día de hoy les estaremos enviando el código de la tarjeta Netflix y Spotify. Entonces, por favor, tomen nota, por favor, estén muy atentos a nuestro numeral. Les voy a compartir pantalla. Por Instagram, les recuerdo, nos encuentran como arroba poligrancol y el numeral con el que ustedes van a poder participar, estimados estudiantes, es numeral, mi U en mayúscula es el poli. Para que por favor estén muy atentos. Precisamente vamos a empezar con la primera sesión, con la primera interacción de parte de ustedes, y lo que queremos es invitarlos a que nos envíen una foto a Instagram donde ustedes nos muestren que están siguiendo en vivo esta sesión de bienvenida. Por favor, indícanos de qué especialización en este momento estás inscrito. Entonces, recuerden, mi U es el poli en arroba poligrancol. Así como ya notaron nuestro numeral, es importante que también ingresen a la siguiente página, ya se las voy a compartir, y la mantengan abierta durante toda la sesión para que participen en nuestra encuesta en línea. Durante la sesión daremos tres códigos para que por favor ingresen en esta página y participen en la encuesta y nos cuenten su punto de vista. Esa página, se las voy a compartir también, es www.menti.com. También se las voy a compartir para que tengan por favor papel y lápiz a la mano. y nos puedan acompañar en esta encuesta en línea, www.menti.com. La idea es que ustedes mantengan abierta esta sesión en Google, en su navegador, y en la medida que vamos desarrollando la sesión, nos puedan ir contando cuál es su punto de vista de acuerdo a las preguntas que vamos a realizar en la encuesta. Teniendo ya clara la dinámica de participación de parte de ustedes, que son lo más importante en esta bienvenida, daremos ahora sí inicio formalmente a nuestra sesión. A continuación, quiero darle la palabra a una persona muy importante para ustedes, es nuestro vicerector de estudiantes, el ingeniero Javier Arango, quien tiene unas palabras de bienvenida especialmente para ustedes. Javier, te escuchan los estudiantes. Carolina, buenas tardes, muchas gracias. A todos nuestros estudiantes, un abrazo muy cordial. Aquí desde mi hogar, dándole la bienvenida a su universidad, al Politécnico Gran Colombiano, a todos los nuevos especialistas que comienzan su especialización en gerencia de finanzas, gerencia de mercadeo, gerencia de proyectos en inteligencia de negocios, gerencia de riesgos y cifras, en seguros, gestión empresarial y la especialización en seguridad de la información. Para todos, un abrazo, una bienvenida calurosa. Hoy, como siempre, cada vez que le damos la bienvenida a los estudiantes del Poli, es un día de fiesta. Obviamente, hoy, pues, la fiesta la hacemos cada uno desde su casa, pero igual sentimos una alegría de fiesta y de entusiasmo al sentir que no podemos parar, que tenemos que seguir evolucionando en la educación, sobre todo ahora en un tema de pandemia, de incertidumbre, de dificultad. El poder recibirlo a ustedes como estudiantes nuevos en sus especializaciones nos llena de mucho orgullo, nos llena de mucha esperanza y, por supuesto, para todos ustedes, un abrazo muy especial de todas las directivas del Politécnico Gran Colombiano. Ustedes hoy van a ser parte, de hoy van a ser parte de una gran comunidad de más de 53 mil estudiantes que tenemos en aproximadamente 857 municipios. Es decir, van a ser una... un Poli que realmente impacta a las regiones, impacta a todos los sectores, impacta a los municipios y, por supuesto, estamos comprometidos con la calidad estamos comprometidos con la pertinencia, estamos comprometidos con la educación para fortalecer al país. Siempre lo digo y siempre lo diré. El único camino que le queda a Colombia, que nos queda a Colombia y a los países que estamos en vías de desarrollo es la educación. Entre más colombianos se eduquen, entre más colombianos tomen la decisión de seguir el camino de la educación, ya sea emprerado o posgrado como ustedes, por supuesto va a ser una apuesta muy importante para que Colombia siga evolucionando en paz. Gracias. En algún momento nos veremos de manera presencial. Ahora los dejo con un video que hemos preparado con el rector y con las directivas del Politécnico Gran Colombiano para seguir este homenaje y esta bienvenida a todos ustedes. Gracias. 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 Hola, soy Leonardo Gil, su rector. Hoy siento un gran orgullo y felicidad al compartir con ustedes el inicio de esta nueva etapa de sus vidas que representará importantes desafíos, responsabilidades y aprendizaje que tendrán de la mano de todo el mejor talento humano del Politécnico. Con el fin de brindarles una visión más amplia del mundo y con las herramientas adecuadas para que se desarrolle. Disfruten de estos años, pónganle en todo el empeño que con seguridad traerán mejores cosas para los tres. Finalmente, no me queda más que desearles muchos éxitos en esta nueva etapa de sus vidas. Bienvenidos al lugar que les pertenece. A continuación, tengo el placer de presentarles a nuestro equipo de trabajo. Desde la Vicerrectoría de Crecimiento estamos muy orgullosos de darles un cordial abrazo de bienvenida a cada uno de ustedes que a partir de este momento se incorpora en el Politécnico Gran Colombiano que a partir de hoy será su casa. Estamos felices de contar con líderes emprendedores que realmente llegarán a transformar Colombia. Son parte de nuestro grupo de diferencia. Así que sáquenle muchísimo provecho. Nosotros estamos acostumbrados a romper paradigmas y realmente los invitamos a que disfruten a aprender no solo dentro del aula de clase sino todo lo que Poli pone a su disposición para su proceso de formación como profesionales que transformarán el mundo. Hoy es un día feliz para todos nosotros, para la comunidad Poli. Hoy les queremos dar la bienvenida a esta gran institución. Una institución que los acoge y que realmente van a caminar con ustedes para que ustedes logren el éxito, el futuro y que ustedes puedan contribuir al progreso del país. La educación es el pilar más importante del país y nosotros desde el Poli, desde la Vicerrectoría del Estudiante con todo el equipo estaremos muy pendientes para que ustedes logren este objetivo. Estamos felices y seguramente de hoy hasta que ustedes terminen los acompañaremos siempre en los logros, en las dificultades, siempre pensando en que ustedes sean felices. Muchas bendiciones, muchos éxitos. En nombre del equipo de la Vicerrectoría Académica me complace darles la más calurosa bienvenida a nuestra Casa de Estudios. Un lugar maravilloso donde podrán desarrollar todas las competencias académicas necesarias para poderse desarrollar exitosamente en la sociedad colombiana. De parte de la Vicerrectoría de Estrategia y Administración sean todos ustedes bienvenidos a la familia Poeta. Para este 2020 traemos muy buenas noticias para todos ustedes. En febrero de este año saldremos en vivo con nuestra nueva sede en Bogotá llamada City Campus. Es un edificio de más de 15.000 metros cuadrados dotado de la mejor tecnología y los mejores espacios para potencializar su aprendizaje. En el caso de Medellín este año ya arrancamos al 100% con nuestra nueva sede en Bienestar ubicada en Los Colores contigo a nuestra sede presencial. Estos dos espacios los podrán disfrutar tanto la comunidad virtual como la comunidad presencial. Fueron diseñados y construidos para todos ustedes. Bienvenidos, aprovechenlos. Somos diferentes, somos Poli. Bienvenidos nuevos integrantes de la familia Poli. Gracias por confiar en nuestra universidad. Gracias por creer en el Poli. Y no les vamos a fallar. Seguramente algunos de ustedes están expectantes, ansiosos, tienen hasta temores de esta nueva etapa que inician como en su vida universitaria. Enamorarse de su carrera será el gran aliado y para eso nosotros estamos para acompañarlos en ese gran reto que todos ustedes tienen de su crecimiento personal, de su crecimiento laboral, profesional. Desde la Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad queremos darle hoy a todos ustedes la más cálida bienvenida. Estoy hablando en nombre de toda la comunidad del Politécnico Gran Europeano. Estamos seguros que con sus talentos, su potencial, vamos a construir el cambio. Vamos a ser una mejor sociedad, un mejor país, una mejor empresa. Vamos a potencializar y es nuestro compromiso sus habilidades, sus capacidades, sus talentos. Desde la Facultad queremos invitarte a que aproveches, a que disfrutes cada uno de los escenarios, de los espacios, de las experiencias que hemos diseñado especialmente para ti. Este es un nuevo espacio, esta es una nueva oportunidad de crecer y desarrollar tu proyecto de vida, de ser lo que tú quieres. Somos un grupo de profesores, funcionarios que estamos para ti. Por eso recuerda que el Poli es tu casa. Quiero darles la bienvenida, felicitarlos, porque ahora hacen parte de una formación diferente, ahora hacen parte de una formación incluyente, innovadora, tecnológica, globalizada, que nos permite brindar oportunidades en diferentes espacios para todo el país, en diferentes espacios para satisfacer las necesidades de nuestra nación. Bienvenidos. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano. ¿Me escucha? Caro, es tu turno. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, ahora quiero darle paso a nuestros... Activa la cámara, Caro, por favor. la tengo activa, no sé por qué nos ofrece. ¿Me escucha? Perfecto. Quiero ahora darle paso a nuestros tres decanos, empezando con la doctora Daisy de la Rosa, quien es decana de la Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad, quien tiene unas palabras especialmente para ustedes. Daisy. Muy buenas tardes a todos. De verdad, para nosotros es una inmensa alegría recibirlos esta tarde desde el ciberespacio. Bueno, han tenido ya muchas palabras de bienvenidas. De verdad, todos estamos muy contentos de recibirlos porque recibirlos a ustedes le da sentido a lo que hacemos cada día. Cada día nos levantamos para hacer sus sueños, realidad y para que de verdad se materialicen las aspiraciones que ustedes tienen al llegar al poli. Represento a la Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad y en particular a las especializaciones en Gerencia de Finanzas, Gestión Empresarial y Gerencia en Riesgos y Seguros. Somos un equipo de profesionales que estamos día a día buscando mejores opciones para que su experiencia sea la mejor, acercándonos cada día al sector empresarial, a casos reales, a que ustedes vivan la especialización muy conectada con el mundo real. Entonces, como decimos en la universidad, esta es tu casa, hay algo que siempre mencionamos que es el sentido de pertenencia. Esto les pertenece a ustedes, este espacio es suyo, por favor, aprovechenlo, disfrútenlo y en lo que se requiera en términos de asesorías, ampliar la información que ustedes tienen en este momento, estamos todos comprometidos en la facultad y en la universidad. De manera que les mando un cálido abrazo y este sea el primero de muchos encuentros. Gracias y quiero darle paso al doctor Carlos Augusto García, decano de la Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad. Gracias. Bien, ¿ya estoy en vivo? Sí, señor, en vivo. Bueno, es un gusto saludarlos, por supuesto, agradecer que estén aquí en este momento construyendo comunidad, construyendo esta colectividad que nos acoge, y sobre todo en estos momentos donde asumir la formación, asumir el estudio, es fundamental. Este es un momento en que creo yo que mantener nuestros proyectos de vida con muchísimo aliento es lo que nos está reclamando el país, lo que nos está reclamando nuestra sociedad. Seguir preparándonos, seguir formándonos y nosotros estamos listos para eso, estamos listos para apoyarlos, estamos listos para seguir potencializando sus talentos y todos sus proyectos. Para eso estamos en la facultad, en las diferentes facultades, en el Politécnico, con todo este equipo humano que hoy quiere compartir con ustedes y con el cariño que hemos diseñado este momento para que se sientan realmente como en casa, así como en esta, mi casa, que es un gusto tenerlos acá. Les agradecemos muchísimo el voto de confianza, les agradecemos muchísimo que gracias a ustedes y a su proyecto de vida, nosotros también podemos desarrollar nuestro proyecto de vida. Nosotros, y estoy seguramente hablando en nombre de todos nuestros profesores, desarrollamos el proyecto de vida, creemos en la educación y la educación se convierte y se ha convertido en nuestra manera de ser y en nuestra manera de vivir y eso es posible gracias a ustedes y no hay otra cosa distinta que darles a ustedes y a sus familias un agradecimiento por eso. Entonces, muy bienvenidos, muchísimas gracias por estar acá, seguramente nos vamos a encontrar en muchas ocasiones, ojalá pronto podamos tomarnos un café en vivo y en directo, conocernos en vivo y en directo porque esto implica cercanía, el hecho de estar ahorita en tecnología y mediados por tecnología implica definitivamente y esa es nuestra apuesta, que tengamos también espacios de cercanía. Muchísimas gracias, bienvenidos y le doy paso a mi compañero Rafael García Gómez Tecano de la Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me ven? Sí, Rafael, estás en vivo. Sí, disculpas. No tenía el testigo de la cámara encendido, entonces no sabía si nos estábamos viendo. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Se lo dirán muchas veces el día de hoy o la noche de hoy, pero no me quedo sin decirlo yo también. Muchas gracias y bienvenidos al Politécnico Gran Colombiano. Bienvenidos a nuestra Casa de Estudios, a su Casa de Estudios. Porque el Politécnico Gran Colombiano es eso, un espacio donde venimos a desarrollarnos. Déjenme, además de saludarlos, de darles la bienvenida, declararles mis felicitaciones. Los felicito esencialmente porque ustedes tomaron una decisión acertada. Ustedes han decidido hacerlo además de una forma particular. Ustedes decidieron apostarle a la virtualidad, apostarle a esa metodología que hoy está sacando el mundo adelante. Eso los pone a ustedes un paso más adelante en el mundo. Muchas gracias y muchas felicitaciones por ser parte de este sueño. Entonces, pues, ¿qué nos queda? Seguir trabajando. Nos queda por lo menos todo el desarrollo de su programa académico, seguirles entregando todo lo que está a nuestro alcance. Todo nuestro equipo de profesores, nuestro equipo de funcionarios está a su entera disposición. Como siempre, levanten la mano. Cualquier problema que tengan, cualquier inquietud que tengan, levanten la mano. Ustedes sí que lo van a poder hacer. Están a un clic de distancia de hacerlo. El mundo y el conocimiento, la formación, en este momento está a un clic de distancia para ustedes. Muchísimas gracias y bienvenidos nuevamente al Politécnico Gran Colombiano. Su casa, nuestra casa. Y le retorno el control a Carolina. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros decanos por estas palabras de bienvenida. Luego de conocer a nuestros líderes institucionales, pues quiero recordarles nuevamente nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como arroba poligrancol y estamos participando con el hashtag Mi U es el poli para que por favor participen enviándonos una foto que demuestre o que evidencie que están siguiendo esta sesión en vivo desde sus casas. Vamos por darle paso en este momento a un área supremamente importante para ustedes. Les voy a dar paso a Daniela Ricardo, quien es nuestra analista de operaciones y convenios, quien les estará informando los pasos que deben tener supremamente presentes por favor estimados estudiantes para que puedan acceder a su campus virtual y otros temas de mucho interés para el comienzo de esta nueva fase virtual en su carrera. Entonces los dejo con Daniela para que les haga la explicación. Buenas tardes, muchas gracias Carolina. Nuevamente, bienvenidos. Les damos una clarosa bienvenida desde todo el Politécnico Gran Colombiano y desde toda el área de operaciones a esta universidad y hasta el inicio de este nuevo proceso para su posgrado a través de la virtualidad. En estos momentos para darles una primera visual de lo que van a empezar a trabajar a través de todo el desarrollo de su programa académico, los invito a ver un pequeño video que les va a mostrar cuatro pasos importantísimos que les invitamos a que realicen una vez finalicen esta bienvenida para que puedan empezar a empalmarse con todo su proceso académico. En el hub de nuestro campus virtual encontrarás un banner que te va a dirigir a la página campusvirtual.poligram.edu.co slash bienvenida donde encontrarás los cinco pasos para que desarrolles exitosamente tu proceso de formación. ¿Quieres saber qué encontrarás en estos cinco pasos? Pues acá te lo explicamos. En el paso uno podrás realizar la verificación de software. Este proceso te ayudará a identificar si tu equipo cuenta con todo lo necesario para que desarrolles tus actividades académicas sin contratiempos. En el paso dos encontrarás la ficha de información con tu usuario y contraseña de acceso a la plataforma y tu correo institucional. La contraseña asignada es una genérica por lo cual y pensando en tu seguridad te recomendamos cambiarla lo antes posible a través de la plataforma de cambio de contraseña que encontrarás en esta misma ficha. Por último recuerda que cada 120 días debes realizar el cambio de tu contraseña. En el paso número tres encontrarás dos pruebas una personal y una de inglés. Estas pruebas no tienen calificación y no afectarán tu promedio del semestre. Sin embargo la prueba personal nos permitirá conocer un poco sobre ti y la de inglés según los resultados obtenidos te dará la posibilidad de homologar uno o más niveles de este idioma. El módulo de inducción es una herramienta muy importante para iniciar tu proceso académico. Por eso en el paso cuatro encontrarás toda la orientación necesaria sobre el manejo del aula, los canales de comunicación que tienes disponibles y las herramientas con las que cuentas dentro de tu plataforma. En nuestro paso número cinco podrás acceder al formulario de creación de casos en donde si es necesario podrás crear consultas o solicitudes. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano. Bueno, continuando con nuestra presentación como acabamos de ver en el video hago la aclaración que solamente son cuatro pasos el paso que estaba central el tercer paso que indicaba unas pruebas de caracterización de inglés y de conocimiento de ustedes no aplicado directamente para ustedes como posgrados pero el resto de pasos directamente si lo manejan ustedes. Entonces vamos a mostrar nuevamente los pasos para que ustedes tengan la claridad de cómo funciona y al final haremos una pequeña encuesta para que ustedes la respondan para ver si les quedó claro la temática. El primer paso como les decíamos ingresar a campusvirtual.polygram.edu.co que a partir de ahora va a ser su ingreso como tal a todo su proceso académico en la parte inferior van a encontrar un banner que dice bienvenida estudiantes posgrados corte 2022N este banner es donde va a ingresar para realizar esos cuatro pasos de bienvenida ya está disponible con esta misma visual que están viendo una vez ingresen a este banner informativo van a tener el primer paso que se recomienda realizar para este inicio de su semestre e igualmente como recomendación en caso que ustedes realicen ingresos en computadores diferentes a los que suelen usar frecuentemente que es la verificación de software es importantísimo que verifiquemos que nuestro computador esté con todos todas las herramientas o componentes necesarios para el correcto funcionamiento de todos los componentes que van a manejar en campus virtual el segundo paso es la ficha de información aquí van a tener toda la información de su nombre completo su documento el programa al que pertenecen su usuario y su correo institucional hay una contraseña al final la cual es genérica para que puedan ingresar pero que se recomienda por favor realizar el cambio ahí mismo está la opción del final para poder ir al link de cambio de contraseña como nos indicaron en el video esta tiene una caducidad de cada 120 días por lo cual se recomienda hacerla con anticipación al vencimiento igualmente la plataforma nos envía alertas cada vez que iniciamos sesión en la parte superior derecha informándonos cuántos días nos quedan para el vencimiento de nuestra contraseña aquí igual nos mostraba el link de cambio y el cuarto y último paso que aplica para ustedes es el módulo de inducción ustedes como estudiantes nuevos ya cuentan con el módulo de inducción para que puedan ingresar y puedan explorar un poco más todo su proceso de la plataforma de dudas inquietudes que tengan y puedan familiarizarse muchísimo más con todo su proceso académico los invitamos igual para que realicen una encuesta pequeña sobre estos pasos que acabamos de ver a través de la plataforma Mentimeter el código de la encuesta es 10 11 16 con esto pues queremos verificar que hayan entendido esta temática y pasar a los siguientes temas repito el número 10 11 16 19 y e y y y y y y y Dani, sigue. Ya mostramos la encuesta. Listo. Bueno, mientras terminamos de verificar los resultados, vamos a continuar con la siguiente parte de nuestra presentación. Vamos a conocer cómo funciona nuestro campus virtual. Una vez ingresamos en campusvirtual.poligram.edu.co, vamos a tener en la parte inferior nuestro banner informativo, donde vamos a tener distintas noticias de interés, eventos, actividades que estén surgiendo en la universidad que también sean de interés para nosotros como estudiantes. Y nuestro enlace para poder hacer nuestro proceso de los cuatro pasos de bienvenida. En la parte derecha vamos a tener un menú donde vamos a tener la opción de creación de casos. Esto es súper importante en caso de que tengamos alguna sugerencia, duda, inquietud o algún inconveniente que estemos presentando. Podamos crear con los soportes debidos, donde se vea pues la fecha y hora de la incidencia, a juntarlos a través de la opción de creación de casos. Tendremos la opción del correo institucional para que también puedan acceder a él, que dentro de los cuatro pasos tendremos nuestro correo institucional con el cual podemos acceder sin ningún inconveniente. Está también el enlace para biblioteca virtual para que puedan ingresar. En la parte superior tendremos el acceso para que ingresemos como estudiantes. El acceso al aula ingresamos por la parte estudiantes y en el menú nos aparece la opción posgrados. Una vez seleccionemos posgrados nos va a aparecer esta pequeña ventana donde ingresamos nuestro usuario y nuestra contraseña. En la parte inferior nos permite visualizar la contraseña para verificar que estemos inscribiéndola con todos los componentes correctamente. Si de pronto llegamos a olvidar nuestra contraseña o queremos hacer el cambio nuevamente en un futuro, en la parte inferior tenemos la opción olvidaste tu contraseña que nos redirige al enlace de cambio de contraseña. También súper importantísimo en esta parte de campus virtual, tenemos una opción donde nos brindan bienestar, instructivos, servicio al estudiante, apoyo académico, apoyo tecnológico y universidad. En apoyo tecnológico tendremos siempre el acceso para ingresar a verificación de software. En instructivos tendremos disponible durante todo nuestro proceso académico el acceso a nuestro manual del estudiante y a videos tutoriales donde podremos acceder a conocer un poco más el entorno virtual y nuestra plataforma virtual. Y en universidad tendremos acceso a nuestro proyecto educativo institucional, a los lineamientos de operación virtual y al reglamento académico y disciplinario para que puedan visualizarlo y revisar toda la información. Una vez hemos dado ya inicio con nuestro usuario y contraseña, vamos a tener un acceso a nuestro tablero de servicios. Este tablero de servicios nos va a permitir uno tener acceso al ingreso al aula, donde vamos a poder acceder a cada uno de los cursos en los cuales estamos inscritos. Está en la parte superior y también en el menú que está en la parte izquierda, que es el primero, la primera opción. Ahí nuevamente en este menú del lado izquierdo vamos a tener acceso otra vez a la biblioteca virtual y a la opción de creación de casos. A la vez tendremos dentro del centro de nuestro tablero de servicios la opción actividades, donde vamos a estar viendo las actividades que tenemos por presentar de cada uno de nuestros módulos. Tenemos un banner de noticias donde vamos a tener también información como la que vimos en el banner informativo en Campus Virtual. En esta parte también tendremos algunas noticias importantes de lo que está ocurriendo en nuestra universidad. Tendremos gráficos de nuestro proceso académico, de los ingresos que hemos tenido en los últimos días en nuestra plataforma. Y en la parte derecha, cuando haya opciones, esto básicamente aplica para los de seguridad de la información, la opción de seleccionar el énfasis para segundo semestre. Les va a aparecer aquí un pequeño pop-up con una campaña donde ustedes pueden seleccionar el énfasis que desean elegir, lo cual dentro de un momento les vamos a entrar a explicar dentro de más detalles. Ya ingresando al aula virtual, vamos a tener este primer entorno, donde vamos a visualizar cada una de nuestras materias señaladas con una caja de colores, como podemos ver acá. Cada una de nuestras materias va a ser señalada de esta manera. Vamos a tener en la parte izquierda unos mensajes donde nos va a indicar las próximas actividades que tendremos como recordatorios. Vamos a tener espacios para ingresar dentro de cada módulo, que ahora vamos a entrar a mostrárselos, lecturas, PDFs, recursos académicos, comunicación directa con nuestros tutores, con nuestros compañeros a través de chat, a través de conferencias, a través del correo y a través de foros. En la parte izquierda vamos a tener opción a nuestra cuenta para acceder a las notificaciones, poder añadir de pronto nuestro correo personal para que también nos lleguen a través de esta herramienta nuestras notificaciones de pronto de alertas de mensajes, notificaciones de calificaciones de actividades. Esta opción es tablero, con la cual nos manda directamente a esta página inicial. Tendremos una opción para ver los cursos enlistados y los grupos a los cuales estamos inscritos, que son los cursos directamente. Tendremos un calendario directamente donde podemos ver las actividades. En el calendario nos muestra la fecha de cierre de cada actividad, por lo cual es importante ingresar en el link de tareas de cada módulo para ver desde cuándo está disponible y poder presentarla con todo el tiempo posible. Y tendremos una opción de un correo electrónico directamente en la plataforma, con el cual nuestros tutores nos van a estar contactando y con el cual nosotros también podemos contactarnos con todos nuestros compañeros y nuestros tutores. Nuestros módulos que estamos manejando son módulos llamados tipo escenarios. Son unos módulos compactos en los cuales vamos a tener en cada semana o cada escenario disponible toda la información para poder acceder a todo el material académico de cada escenario disponible durante todo el semestre. Recordamos que el semestre de ustedes está dividido en tres bloques. Cada bloque dura ocho semanas. Por ende, pues tendremos ocho escenarios que corresponde a cada semana. De esta manera podemos ingresar en cada uno e ir viendo el progreso que tenemos de estudio. En la parte inferior vamos a encontrar unos botones de acceso rápido, donde vamos a tener anuncios del módulos, foro general, encuentro sincrónico, que son los encuentros donde nuestros tutores nos van a citar en ciertos horarios y ciertos días para poder tener una actividad en vivo y poder resolver dudas e inquietudes sobre las temáticas de cada semana. También tendremos un enlace de actividad evaluativa donde están todas las actividades de carácter evaluativo calificable para que podamos ver la disponibilidad de estas y nuestra parte de calificaciones, donde podemos ir viendo nuestro progreso de todas las actividades presentadas. El sistema de evaluación está compuesto para una presentación desde los días sábados a las 00 horas. Se habilitan las actividades evaluativas hasta el día martes a las 23.55 horas. Tienen un solo intento disponible para presentación de evaluaciones, por lo cual es importante tener pendientes los días de presentación para poder hacer uso de este intento de nuestra evaluación. Antes de dar paso a la siguiente parte, les quiero mostrar el campus virtual para que lo puedan ver y el banner que les estaba comentando de bienvenida. Como les comentaba de las herramientas que tenemos disponibles, este es el módulo de escenarios que ustedes tienen disponibles. Ustedes ingresando a cada uno de los escenarios van a poder visualizar el material de estudios de cada escenario. Directamente en la misma página no los va a redireccionar a la otra. Ustedes pueden ingresar a todo el material de estudios. Bueno, en un momento me está cargando. Como pueden ver, pueden ir visualizando todo el material. Acá les va a aparecer un porcentaje que les va a ir mostrando a medida que ustedes vayan avanzando. Si hay actividades evaluativas durante ese escenario en el cual ustedes deban presentar alguna entrega o trabajo, aquí mismo les va a aparecer la actividad evaluativa para que ustedes puedan descargar la actividad a presentar con las recomendaciones que su tutor les vaya a brindar al respecto. Tienen un acceso a chat con el cual sus tutores les estarán comentando en qué horarios podrán conectarse y acceso también al correo desde aquí mismo desde el escenario, aunque igual también pueden acceder desde la bandeja de entrada de la plataforma Campus Virtual Canvas. En la parte inferior, como les comentaba, tienen acceso a Wikis, tienen acceso a una experiencia de aprendizaje a través de simuladores. Los anuncios del módulo, una vez sus tutores estén comentando a través de anuncios, les van a aparecer los anuncios que ellos hayan publicado. El foro general con el cual pueden interactuar con sus compañeros y con su tutor. Los encuentros sincrónicos, para lo cual directamente sus tutores ya les habrán indicado los horarios a través de los mensajes de bienvenida. Estos encuentros sincrónicos, aquí les aparecen ya las sesiones que están ya previamente programadas, quedan grabados en la plataforma para que ustedes puedan ver durante un periodo de 14 días. Acá, ingresando a través de estas tres líneas, que es el menú, pueden acceder a las grabaciones de cada uno de los encuentros. Tenemos las actividades evaluativas, que como les comentaba, es importante tener presentes las fechas de inicio. Acá nos brinda disponible desde esta fecha, perdón, disponible hasta esta fecha. Acá en esta entrega del proyecto, si nos dice disponible hasta el 23 de mayo y fecha de entrega máxima 26 de mayo, como les indicaba, de sábados a martes. Y nos indica la ponderación de cada actividad. Esas tres, pues nos están indicando la actividad. Y la sección calificaciones, donde podemos ir viendo nuestro progreso académico. Aquí nos va a ir indicando nuestro puntaje obtenido sobre el puntaje que podemos tener máximo de esa actividad. De igual manera, tienen el visual compacto, pero de igual su módulo tiene a través de la parte superior, donde está el nombre del módulo, tres líneas donde está el menú del módulo, con el cual pueden acceder a cada una de estas herramientas que acabamos de ver. A tareas, a foros de discusión, para ingresar de pronto al foro general o a los foros que estén dentro de su módulo. A calificaciones, a personas, donde pueden visualizar cada uno de sus compañeros y donde pueden buscar y filtrar por el rol tutor o docente, y pueden visualizar quién es su tutor. A páginas que directamente los va a redireccionar a cada uno de los escenarios. Y a chat, a Office 365, que ustedes ya tienen disponible para trabajar. Listo. No siendo más, pues espero esta información les haya sido muy útil. Igual los invitamos para que utilicen su módulo de inducción y puedan también reforzar un poco más estas temáticas que acabamos de ver. En esos momentos, voy a dar paso a mi compañero Fabián, Fabián Rivera, para que pueda pasar, informarles todo acerca de su proceso académico, directamente de sus especializaciones. Muchísimas gracias. Dani, cuesta. Antes de irme, qué pena, ya vimos los resultados de las encuestas. Para que pueda pasar Fabián, vamos a visualizar cómo nos fue. Listo. Bueno, tenemos que fueron claros en un 96% los cuatro pasos de acceso. Un 2% no fue tan claro y un 2% necesita refuerzo. Igualmente, dentro de un momento, nuestro área de servicios va a pasar a brindarles la información de cómo pueden resolver inquietudes y demás a través de nuestra universidad, para que puedan de pronto ampliar un poco más las dudas e inquietudes que tengan el día de hoy. Paso un paso a mi compañero Fabián Rivera, para que pueda brindarles la información pertinente de su semestre académico. Muchísimas gracias y nuevamente bienvenidos a nuestra universidad. Fabi, me despues un momento por favor. Muy buenas tardes para todos. Me presento, mi nombre es Fabián Rivera. Soy el coordinador de posgrados para el portafolio. Estoy a cargo de direccionarlos en una serie de requerimientos. No obstante, quiero darles nuevamente la bienvenida a nuestra universidad. Hago parte de esta gran comunidad, de esta gran familia que día a día trabajamos, para no ser inferiores a sus expectativas y poderlos acompañar en este proceso posgradual. Sin más preámbulos, voy a dar paso a la explicación de algunos tips que ustedes deben tener en cuenta en el desarrollo de su programa académico. En cuanto a la estructura académica que ustedes van a presentar durante el desarrollo de su programa académico, vamos a encontrar que lo dividimos en dos semestres. El primer semestre está comprendido en tres bloques, los cuales se dividen de la siguiente manera. El primer bloque inician ustedes el día 4 de mayo, es decir, hoy, y este va hasta el próximo 30 de junio de 2020. El segundo bloque, el primer semestre, comprende entre el primero de julio de 2020 al 25 de agosto de 2020. Y el tercer bloque, para finalizar este semestre, va desde el 26 de agosto de 2020 hasta el 20 de octubre de 2020. Iniciando su segundo semestre con su primer bloque, lo veremos a partir del primero de diciembre de 2020 hasta el 2 de febrero del 2021. El segundo bloque está comprendido entre el 3 de febrero del 2021 hasta el 30 de marzo del 2021. Y el tercer bloque está comprendido entre el 31 de marzo del 2021 hasta el 25 de mayo del 2021. Las campañas, como se los mencionaba anteriormente mi compañera Daniela Ricardo, son unos mecanismos los cuales ponemos a su disposición para conocer un poco la interacción, para conocer un poco cuál es su percepción con respecto a diferentes aspectos que se manejan dentro del desarrollo de cada uno de los módulos. Una de las campañas es la de califique el módulo, que es esta se aplica una vez vaya finalizando su módulo. Esto está comprendido entre las semanas 6 y 7 de cada sección, de cada módulo, el cual esta campaña está cargada directamente su tablero de servicios, como se los comentaba Daniela hace un momento, en el cual es muy sencillo. Esto es un tipo de encuesta con una serie de ítems y lineamientos que ustedes deben ir contestando a paso a paso para que puedan continuar con el ingreso al aula. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes no diligencian esta encuesta, esta campaña, no podrán seguir navegando en el aula virtual. Para la especialización en seguridad de la información, tenemos una campaña en particular, una campaña muy puntual para su programa, que es la campaña de selección de énfasis, la cual consiste en ser aplicada a partir de la semana 5 hasta finalizando la semana 8 de su tercer bloque, la cual nos permite identificar cuál es el énfasis que ustedes desean tomar para su segundo semestre, ya sea el énfasis de consultoría o el énfasis de desarrollo. En cuanto al tema de las reprogramaciones, es muy importante que ustedes tengan en cuenta este lineamiento, ya que si en un escenario algún estudiante llega a perder un módulo, debe seguir unos ciertos parámetros para sí mismo ver de nuevo el módulo y estar a pasisar con temas académicos con la universidad. Primero que todo, deben acercarse al centro de servicio al estudiante o a los diferentes canales de atención que tiene la universidad a su disposición y allí les brindarán toda la información necesaria para que puedan tramitar el pago de este módulo como tal. Como primer lineamiento o tip, el valor del módulo de reprogramación es equivalente al 10% del valor del semestre. Una vez cancelado esto, se consultan las fechas de apertura del siguiente módulo. Esta información será suministrada por los diferentes asesores de servicio, quienes estarán a cargo de orientarlos, de direccionarlos, de llevarlos de la mano, para que ustedes puedan ver el módulo sin ningún inconveniente y puedan coordinar sus tiempos con base a sus demás actividades. Como les comentaba, deben cancelar el módulo con un plazo máximo de 15 días antes de que de inicio. Esto por cuestiones logísticas y operativas es mejor que se estipularon estos tiempos para que ustedes lleguen a su módulo ya reprogramado con todo el material cargado y demás. Nada, ustedes si quieren pueden guardar el comprobante de pago, no hay ningún problema, pero sin embargo esto queda registrado en nuestro sistema. No siendo más, los invitamos nuevamente a que alcen la mano, como lo decían algunos de nuestros decanos, nuestros colaboradores y compañeros. Si necesitan algo, requieren algo, cuenten con nosotros. Vamos a estar a su total disposición 24-7. Y nada, nuevamente bienvenidos a esta gran comunidad, a esta gran familia. Doy paso a mi compañera Carolina Torres. Gracias Fabián y Daniela por esa información tan importante que han brindado a todos nuestros estudiantes. Ahora quiero darles dos aclaraciones. La primera, si no han podido estar desde el inicio de la sesión o ustedes de pronto quieren hacer algún sumo, algún refuerzo sobre alguno de los temas vistos durante la jornada, no se preocupen. Esta sesión de streaming está siendo grabada y será publicada en nuestro canal de YouTube la próxima semana, por lo cual a sus correos institucionales Poligrán estará llegando el link de acceso para que ustedes puedan ingresar sin ningún inconveniente. Ahora quiero contarles que ya tenemos nuestro primer ganador. Él se llama Santiago Echeverry. Santiago, felicitaciones. Él es de la especialización de gerencia de proyectos en inteligencia de negocios. Les quiero compartir a ustedes también la foto que nos envía, donde está siguiendo nuestra sesión en vivo. Se las voy a compartir. Miu es el Poli. Desde hace rato había enviado la fotícola, la hemos podido publicar, pero bueno, muchísimas gracias Santiago. Y en el transcurso de la sesión, nuestro director de servicio te estará enviando el código de Netflix que has ganado hasta el momento. Ahora bien, siguiendo con la, precisamente con nuestra sesión y nuestros ganadores, quiero lanzar la segunda pregunta para que todos participen. Recuerden nuestro numeral es Miu es el Poli. En Instagram nos encuentran como arroba Poli Gran Call. Y la segunda pregunta es, ¿por qué escogieron el Poli para realizar su especialización? ¿Cuáles fueron esos elementos diferenciadores que permitieron que ustedes el día de hoy hagan parte de nuestra gran familia? Por favor, anímense, participen y ganen. Durante toda la sesión estaremos contando los otros ganadores. Mientras tanto, le voy a dar paso a mi compañera Keisha Ariza, que es directora de Servicio y Permanencia de la Regional Norte, quien nos estará contando la estructura institucional especialmente diseñada para atender los requerimientos de todos nuestros estudiantes. Por favor, tomen papel y lápiz para anotar cualquier inquietud que ustedes tengan. Igual recuerden que tenemos un chat de preguntas y respuestas durante la sesión, que en el transcurso de la jornada también les estaremos contestando. Keisha, los estudiantes están contigo. Buenas tardes para todos. Inicialmente quiero darles la bienvenida y pues agradecerles por escogernos para continuar en su crecimiento profesional. Como le decía Carolina, mi nombre es Keisha Ariza, hago parte del equipo de Servicio y Permanencia del Poli. Y el día de hoy quiero mostrarles los diferentes servicios que tenemos para ustedes. Voy a compartirles mi pantalla para que puedan visualizar la presentación. Bueno, quiero iniciar con nuestro correo institucional. Les voy a mencionar los diferentes canales que ustedes tienen para contactarse con la universidad, ya sea para procesos administrativos o también para procesos académicos. Uno de ellos, y muy importante, es el correo institucional. Cuando a ustedes les llegó la invitación a esta sesión, también visualizaron su usuario que con el arroba poligran.edu.co va a ser su cuenta para ingresar a su correo institucional. Y la clave va a ser la misma con la que ustedes van a ingresar al aula. Entonces, si ustedes van a cambiar en algún momento su clave para ingresar al aula, ya saben que automáticamente se va a hacer el cambio también del acceso al correo institucional. ¿Cómo pueden acceder a este correo institucional? Pues, Daniela también les comentaba que en el link de campusvirtual.poligran.edu.co van a encontrar el ítem, que es un sobrecito, donde van a tener acceso a su correo institucional. Adicional a eso, si ustedes se encuentran dentro de su aula virtual, en algún módulo específico, van a encontrar el botoncito donde dice Office 365. Este también es una opción para que ustedes puedan acceder. Es muy importante que ustedes diariamente estén ingresando a este correo, porque aquí es donde la universidad va a contarles de todas las actividades, o darles respuesta a las solicitudes que ustedes hayan radicado a la universidad, ya sea administrativo o académico. Entonces, siempre es muy importante que lo estemos revisando y que sepan que la universidad siempre se va a contactar con ustedes por medio de este correo institucional y no el personal. Otro de nuestros canales es el Smart Campus. El Smart Campus es una herramienta que les va a permitir a ustedes acceder a diferentes servicios sin necesidad de que ustedes se comuniquen con la línea, se acerquen a un centro de servicio, sino que aquí van a tener más de 30 procesos que ya tenemos automatizados para que ustedes puedan acceder. Entonces, una vez, ¿cómo ingresan ustedes a este Smart Campus? Van a ingresar a la página del Poli, que me imagino que ya la mayoría la conocen, o si no, pues les menciono es poli.edu.co. En la parte superior, como lo muestra la imagen, hay un botoncito que dice Estudiante. Luego, Trámites en línea, o de pronto les puede aparecer como Trámites y Moodle, y allí les va a dar la opción de ingresar a su Smart Campus. Cuando ustedes le dan clic ahí, le va a pedir su usuario y su clave, el mismo con el que ingresan a su aula virtual, y van a visualizarlo de esta manera. En la parte izquierda, van a mirar que tenemos las diferentes opciones para ustedes. Tenemos servicios académicos, tenemos servicios financieros, tenemos la posibilidad de que ustedes descarguen sus certificados, bueno, y diferentes servicios que les invito a visualizar una vez terminemos la sesión, o en esta semanita, ustedes puedan ingresar para que miren cuáles son todos esos servicios para ustedes, que tenemos para ustedes. Dentro de los servicios financieros, por ejemplo, podemos encontrar para que ustedes descarguen su orden de pago, para que puedan realizar el pago en línea. En los servicios académicos podemos encontrar que ustedes puedan visualizar cuáles han sido sus notas, cuál es su plan de estudio, bueno, diferentes servicios que ahí podrán ir mirando y pues utilizando. Otro de nuestros canales es el formulario web. El formulario web lo que les va a permitir a ustedes es que por medio de un link, ustedes van a tener la posibilidad de radicar una solicitud a la universidad. Puede ser, como les decía, una solicitud administrativa o académica, y cómo ingresan a ese formulario web. Van a ingresar por también la página del Poli, poli.edu.co, en el botoncito de estudiantes, trámites en línea o trámites y moodle, que también les pueda aparecer, y les va a aparecer consulta a estudiantes. Ese consulta a estudiantes, cuando ustedes le dan clic, les va a aparecer un formulario como el que vemos en la parte inferior derecha de esta presentación, y allí ustedes van a tener la posibilidad de anexar toda la información de ustedes, sus datos básicos y adicional una descripción de lo que necesitan. Es muy importante que sean específicos en qué necesitan exactamente o qué les sucedió exactamente, para que para nosotros sea muchísimo más fácil y mucho más ágil darle una respuesta en el menor tiempo posible. También para acceder a ese formulario web, ustedes pueden hacerlo ingresando a su aula virtual, en el tablero de servicio, como nos mostró nuestra compañera Daniela, les va a aparecer un botoncito que se llama crear caso, y aparece con un ítem que es como una llavecita. Ahí también le dan clic y pueden visualizar el formulario que les menciono acá. Otro de nuestros canales también muy importante son nuestras redes sociales. Los invito también a que nos sigan para enterarse de todas las actividades que tiene la universidad para ustedes, y pues adicional también nos pueden hacer consultas y requerimientos por este medio. Aquí está el usuario de Facebook, Twitter e Instagram, y también tenemos un WhatsApp corporativo para que ustedes puedan escalar todas las inquietudes que ustedes tengan, o los requerimientos para ser resueltos por un asesor de servicio. Otro de nuestros canales es el chat en línea, que se llama GICO. Nuestro chat en línea va a responder automáticamente la pregunta que ustedes tengan, y si no tiene la respuesta a la pregunta que ustedes tienen, teniendo en cuenta que es un robot, esto se va a transferir a un asesor de servicio o a un consejero académico para que pueda darle trámite a su solicitud. También contamos con unas líneas de servicio, una en Bogotá, una en Medellín y una línea nacional que pueden anotar en este momento, y en esas líneas contamos con 78 asesores de servicio y permanencia que también están dispuestos a atender todas las solicitudes y los requerimientos que ustedes tengan. Estos asesores de servicio están de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche, y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde disponibles para todos ustedes. Bueno, para hacerles un resumen de todos los canales de atención que les he mencionado, inicialmente las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y nuestro WhatsApp, el Call Center, que son las líneas donde están los 78 asesores de servicio para atenderlos, nuestro formulario web, el portal de autogestión que es nuestro Smart Campus, el chat en línea, el WhatsApp corporativo y 111 centros de servicio universitarios a nivel nacional. Estos centros de servicio universitarios a nivel nacional, que también llamamos CSU, tenemos 111 a nivel nacional, los cuales están dispuestos también a atender cualquier solicitud o requerimiento que ustedes quieran radicar. No es necesario que se acerquen solamente al que ustedes iniciaron todo el proceso de inscripción y admisión, sino que si se encuentran en otra ciudad o se encuentran en otra parte que les queda un poco lejano en el que hicieron todo el proceso de inscripción y admisión, pueden acercarse a cualquiera de ellos y ellos estarán, pues, los asesores de servicio que allí se encuentran, estarán dispuestos también a atenderlos. Para que ustedes conozcan dónde quedan estos 111 centros de servicio, pueden iniciar e ingresar al poli.edu.co.es y allí van a conocer todos los centros de servicio que tenemos a nivel nacional. Bueno, otro punto muy importante para ustedes y es el carnet estudiantil. Ustedes para acceder a la universidad y a todos los servicios que tiene esta para ustedes, tendrán la posibilidad de descargar su carnet de manera digital. De manera digital. Simplemente ustedes desde su Play Store o desde su App Store podrán descargar la página Polygram, la aplicación Polygram y al descargarla, al instalarla en sus celulares, les va a aparecer como esta pantallita que vemos acá. En la opción de menú, en los tres tallitas que aparecen en la parte superior izquierda, le dan clic y les aparece la opción de carnet, así como lo vemos en la imagen derecha. Al darle clic en el carnet, automáticamente les va a visualizar su carnet digital de esta manera, donde van a tener su nombre, el programa que están estudiando y su código estudiantil. Mostrando esto, van a poder acceder a la universidad y a todos los servicios de ella. Bueno, desde el área de servicio y permanencia, tenemos para ustedes no solamente el servicio de los asesores con todos los canales que les acabo de mencionar, sino que también contamos con un equipo de la consejería académica que también está atento a todas sus solicitudes y requerimientos. ¿Dónde nos encuentran? Nos encuentran en City Campus, estamos en el segundo piso. En el campus principal, este City Campus queda en la ciudad de Bogotá. En el campus principal, también de Bogotá, que está junto a la biblioteca. Y en el campus Medellín, que está en la sede Colores. Sin embargo, pues, si no se encuentran en ninguna de estas dos ciudades, también por medio de los canales anteriormente mencionados, van a poder contactarse con cualquiera de nuestros consejeros académicos a nivel nacional. El horario de atención de ellos es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Cuáles son los servicios que ofrece la consejería académica? Inicialmente tenemos un plan que nosotros denominamos el Plan Padrino, donde inicia con el proceso de la inducción y bienvenida, que es básicamente lo que estamos realizando en el día de hoy. Después de este proceso de bienvenida e inducción, pues, ellos estarán muy atentos a hacer un seguimiento y un acompañamiento a ustedes para validar, pues, si hay alguna inquietud o en qué les podemos apoyar. Adicional a eso, pues, contamos con una red de apoyo, que es la consejería personal, donde ellos prestan un apoyo psicológico a los estudiantes de acuerdo a los seguimientos académicos y personales que afectan en el rendimiento académico. Y también ofrecemos unos talleres de acompañamiento integral, que son estrategias de aprendizaje, habilidades orales y competencias profesionales. Otro punto son nuestras alertas tempranas de acompañamiento. Nosotros constantemente, pues, estamos validando si ustedes están ingresando a su aula virtual, qué les está sucediendo, en qué les podemos ayudar. Pues, aquí entra la consejería académica a hacer un seguimiento académico. También contamos con unas asesorías extraclases. Esas asesorías extraclases, pues, si, digamos, ustedes tienen alguna dificultad en un tema académico, nosotros podemos hacer un puente, por decirlo de alguna forma, con la academia para ofrecerles una asesoría en algún tema específico, pues, que se requiera. Y, pues, también tenemos un concurso de docentes, que son las aulas dinámicas pedagógicas significativas que genera la permanencia y tenemos embajadores por la excelencia. Yiko es nuestro consejero virtual, que Yiko fue el chat que les mencioné al inicio de la presentación, que es el chat. Bueno, acá nuestros canales de servicio y permanencia es como un resumen de lo que ya les había comentado. Pues, inicialmente la consejería académica lo que presta es una orientación y un seguimiento de acompañamiento a todos ustedes. Nos apoya con todo el proceso de la bienvenida, de inducción y, pues, un seguimiento a esta. Los canales de atención, que son chicos estudiantes, que ya les mencionaba. Polióptico es una opción en la que los profesores o los tutores tendrán la posibilidad también de reportarnos a nosotros las situaciones que se puedan presentar en el aula virtual, en sus clases, para que, pues, nosotros podamos apoyarlos en lo que ustedes necesitan. Como les mencionaba también ahorita, tenemos ayudas académicas que son asesorías extraclase. Tenemos talleres de matemáticas, de lectoescritura, talleres con enfoque psicosocial, talleres formativos, orientación vocacional y profesional. Y desde la consejería personal, pues, tenemos talleres de acompañamiento integral y acompañamiento con los diferentes grupos de poblaciones que tenemos actualmente, que hacemos, pues, un puente con el departamento de inclusión. Espero que todo haya quedado muy claro para ustedes. Voy a mencionarles un poco, hacerles un poco más interactiva la información que les he dado acerca de los canales para que puedan visualizarlos más fácilmente. Esta es nuestra página web de la universidad, poli.edu.co. Si se dan cuenta, aquí está el botoncito de estudiantes, trámites y Moodle. Y aquí encuentran el botón de Smart Campus para que puedan acceder a esos más de 30 procesos automatizados que tenemos para ustedes. Y, pues, también tenemos el acceso aquí para visualizar las sedes. Si le damos clic aquí, vamos a encontrar en sedes, vamos a encontrar nuestra sede de Bogotá, nuestra sede de Medellín y el City Campus también ubicado en la ciudad de Bogotá. Y aquí, si le damos clic en centros, vamos a encontrar todos los centros de servicio que tenemos a nivel nacional para ustedes en los diferentes municipios del país. En Campus Virtual, donde ustedes van a acceder a su aula virtual normalmente, van a tener también el botoncito para acceder a su correo institucional y también esta llavecita para crear el caso o las solicitudes por el formulario web. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero que todo haya quedado muy claro. Si de pronto hay alguna duda, ya saben que contamos con todos los canales para que ustedes se puedan contactar, no solamente con dudas del tema de servicios, sino de todas las presentaciones que haremos el día de hoy para ustedes. Y los invito a que me apoyen con una encuesta y vamos a ingresar por www.menti.com y vamos a ingresar con el código 248861. 248861. Me apoyan mis compañeras para escribírselos en el chat y ustedes puedan ir ingresando y nos ayuden con esta encuesta para conocer cuál es su canal preferido para contactarse con nosotros. Si prefieren contactarse con nosotros por medio del email, por medio de los centros de servicio universitarios o CSU, por medio de la línea nacional, redes sociales o nuestro chat. Ahí vamos a esperar unos segunditos mientras ustedes nos van apoyando, ingresando y contestando la encuesta. Bueno, ya aquí nos van respondiendo el 50% mail. La mayor cantidad de estudiantes prefieren contactarse por email y por el chat o por la línea nacional también. Perfecto. Ahí nos pueden ayudar siguiendo, votando en esta encuesta, contestando la encuesta. Muchísimas gracias a todos por su participación. Muchos éxitos y bendiciones en esta nueva etapa. Muchísimas gracias por toda la información que nos has entregado a todos nuestros estudiantes. Ahora quiero contarles que viene la intervención de una de las áreas más queridas por todos nuestros estudiantes. Es el área de bienestar universitario. Y vamos a comenzar presentándoles a su líder o un video de su líder, Juan Carlos Rivera, quien tiene unas palabras muy especiales para ustedes. Posteriormente al video estaremos. Hola amigos de posgrados. Mi nombre es Juan Carlos Rivera, subdirector de bienestar universitario. Aún no les voy a decir nuevamente bienvenidos a los que son graduados del polio. Los que no, bienvenidos a su nueva casa. Desde bienestar universitario les ofrecemos disciplinas deportivas y culturales diseñadas especialmente para ustedes. Hemos extendido unos horarios para que ustedes disfruten los sábados y disfruten entre semana. Sabemos que no tienen mucho tiempo, pero hay disciplinas que ustedes pueden ser felices en bienestar universitario. A continuación, Lina Vanessa González, directora de Bienestar sin Fronteras, les va a explicar los horarios y todo para que no se lo pierdan. Y no les quiero decir bienvenidos. Les quiero decir súper bienvenidos. Y les doy un abrazo fraternal, virtual en este momento, pero vamos a tener mucho tiempo para podernos encontrar. Los espero en las disciplinas deportivas y culturales de bienestar universitario diseñadas para ustedes y por ustedes. Y recuerden, somos diferentes, somos poli y desde bienestar universitario estamos creando lazos fuertes, lazos para toda la vida. Hola chicos, buenas noches, bienvenidos a esta universidad. Gracias a Juan Rivera, Juan es nuestro director de bienestar universitario. Hoy los estoy acompañando yo, María Fernanda Quintero, coordinadora de bienestar universitario de Medellín, para contarles un poquito las ofertas que tienen para hacer actividades tanto de música como de baile como deportivas. Entonces, les voy a mostrar la ruta para que nos encuentren en la página. Entonces, ingresan a la página del poli, poli.edu.co, seleccionan la pestaña de estudiantes, van a la pestaña de vida universitaria, en el link de bienestar universitario. Allí van a encontrar toda la información que tenemos en este momento disponible. En este momento pueden acceder a los horarios que encuentran en este link que dice Poli en todo Colombia desde Bogotá o Poli en todo Colombia desde Medellín. Allí tenemos clases de rumba, de yoga, de artes, de teatro, bachata, el gimnasio virtual, está todo. De igual forma, los invito a que estén súper pendientes de la plataforma virtual. En el escritorio o en la pantalla principal de la plataforma van a encontrar siempre las actividades de bienestar universitario virtuales que ustedes pueden hacer. cualquier duda, cualquier inquietud, pueden escribirnos al correo bienestarmedellín, arroba poligran.edu.co, y ahí pues estaremos con gusto atendiéndolos en cualquier caso. Entonces, le voy a dar seguimiento a nuestra compañera Carolina para que nos siga contando sobre esta gran bienvenida. Gracias, María Fernanda. Estoy segura que nuestro centro de la variedad de servicios que cuenta nuestra área de bienestar universitario en todas nuestras sedes virtuales y también en nuestras sedes presenciales. Quiero informar a nuestra segunda ganadora en este caso. Ya les voy a compartir la pantalla para que la veamos. Ella se llama... Bueno, tengo el mensaje, pero todavía no tengo la persona, está con usuario R.I.B.S. 19. Te pido, por favor, que por redes nos confirmes tu nombre para poderte anunciar dentro de la sesión. Ya le enviaste, voy a confirmarles el mensaje que ya nos envidia. Hola, buenas noches. Escogí el Poli para hacer la especialización en gerencia de proyectos en inteligencia de negocios porque cuenta con un programa completo y porque cuenta con una plataforma virtual, segura y amplia. Te pido, por favor, que nos hagas llegar tus datos personales para anunciarte aquí y en esa misma medida te podamos enviar también el código de Netflix. Por favor, recuerden que la idea es que ustedes participen enviando la foto, respondiendo la pregunta y sobre todo que cuando les anunciemos como ganadores, por favor, nos den sus datos personales, incluyendo el correo Poli Gran que ya les fue enviado en su mailing de bienvenida a la sesión del día de hoy para por este medio poderles enviar la confirmación del previo. Voy por la tercera pregunta mientras recibimos los datos de nuestras... ¿Quién o qué los motivó para ingresar al Poli a realizar esta especialización? ¿Cuál fue su mayor motivación para ingresar a esta especialización con nosotros? Puede ser una persona, puede ser su familia o puede ser algo a nivel más que todo profesional. Ahora le voy a dar paso a Gabriela Cortés. Ella es nuestra analista de internacionalización, quien les contará las oportunidades que nuestros estudiantes tienen de vivir grandes experiencias en el exterior o en el interior. Ella ya les va a estar explicando un poquito más al detalle. Entonces, Gabriela, los estudiantes están contigo para escuchar estos beneficios. Carolina, activas el micrófono, por favor. Mientras Gabriela ingresa, recuerden, por favor, que esta sesión de streaming está siendo grabada. Esta sesión va a ser subida a nuestro canal de YouTube. En cuanto tengamos la URL, se las estaremos enviando a su correo institucional Poli Gran para que ustedes puedan ingresar en cualquier momento a hacer alguna consulta o si quieren repasar de pronto alguno de los temas vistos. De igual forma, les recuerdo la segunda pregunta. La tercera pregunta es, ¿qué los motivó o quién los motivó a realizar la especialización con el Poli? Nuestro Instagram, nuestro numeral es miu, es el Poli. Y la idea es que ustedes puedan enviarles la foto y escribir, pues digamos, cuál es la respuesta a la pregunta que les acabamos de hacer para que puedan participar y ganarse un volo de Netflix o de Spotify. Espero que Gabriela ya esté en este momento lista. Gabriela, los estudiantes están contigo para escuchar esa variedad de oportunidades. Gracias, Carolina. Buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más al Poli. Mi nombre es Gabriela Cortés. Soy analista de internacionalización y hago parte de la oficina de relaciones internacionales. Voy a compartirles en este momento una presentación que tenemos acerca de la oficina de relaciones internacionales. Entonces, la oficina de relaciones internacionales tiene dos departamentos. Un departamento es el departamento de movilidad y el otro es internacionalización. Dentro del departamento de movilidad tenemos diferentes programas académicos con los cuales ustedes pueden participar. Uno son las misiones académicas. ¿Qué son las misiones académicas? Las misiones académicas son programas de una, dos y hasta tres semanas, donde tienen un componente académico, cultural y también empresarial. Tenemos cursos de idiomas en el exterior que ustedes pueden seleccionar a partir de una semana en adelante con diferentes agencias con las que el Politécnico tiene convenio. Lo mismo ocurre con las prácticas y pasantías internacionales. También las manejamos por medio de unos convenios con los que ya cuenta la universidad, donde tienen diferentes opciones de países donde ustedes pueden, sea tomar sus prácticas o hacer sus cursos de idiomas. Y también tenemos posgrados en el exterior. Tenemos más de 11 instituciones con las que contamos convenio para que ustedes puedan participar y continuar en su proceso de formación académica con diferentes posgrados como másteres o doctorados. Eso en cuanto a movilidad. Y en cuanto a internacionalización, en internacionalización tenemos la modalidad de internacionalización en casa. Muchas veces asociamos que todo el tema internacional tiene que ser con netamente salir del país, viajar y muchas veces no es así. El programa de internacionalización en casa se trata también de que desde nuestros hogares, desde donde nosotros estamos, podamos tener un componente internacional. Por ejemplo, tenemos charlas académicas, tenemos webinars abiertos, una modalidad que se llama país invitado. Durante esta modalidad de país invitado es un programa que tenemos donde adoptamos un país completamente y asociamos toda la parte cultural, empresarial y académica para llegar a nuestros estudiantes. Este semestre que entra vamos a tener Brasil y Nueva Zelanda como país invitado para que se animen y puedan participar en diferentes actividades que vamos a tener en la institución. Tenemos encuentro con extranjeros, ya que están ustedes como vinculados directamente con la universidad. Esta semana estamos promoviendo a través de nuestras plataformas de nuestra plataforma de Instagram un encuentro con nuestros extranjeros. Tenemos ferias como PolyExchange, prácticas de empleabilidad y diferentes stands que cuando estábamos en el campus y cuando volvamos de nuestras empresas y universidades aliadas directamente van a nuestros campus, sea City Campus o el campus de Medellín o aquí en Bogotá, vienen las empresas, ponen sus stands y les hablan directamente a ustedes con un contacto y una cercanía más próxima a nuestras agencias para que ustedes puedan seleccionar el programa que sea de su interés. También contamos con la modalidad de clases espejo. Las clases espejo consisten básicamente en que con nuestras universidades que están aliadas, un docente extranjero da la clase a nuestros estudiantes del Poli o nuestro docente del Poli da clases a estudiantes extranjeros. Incluso a veces se da también la modalidad de que sea una combinación de las dos, una clase compartida, donde en vivo se conectan estudiantes del Poli con estudiantes de otras universidades y al mismo tiempo los dos docentes, el docente Poli y también el docente extranjero dan las clases. De estas tenemos actualmente más de 100 clases en este semestre y por supuesto que también para el semestre que viene también tendremos muchas más opciones para que ustedes también puedan acceder a las clases espejo. Tenemos el intercambio virtual. En el intercambio virtual es básicamente que ya no se trabaja por un periodo, no bajo la plataforma virtual de la universidad del Poli, sino con la plataforma de otra universidad. Ahí hay un gran y excelente componente de una red de colaboración también porque cuando ustedes entren en otra plataforma de otra universidad van a tener la posibilidad también de hacer un intercambio con diferentes personas de otros países. Entonces siempre se crean muchos lazos muy interesantes y lazos que se crean de verdad para toda la vida y que son de un gran apoyo, tanto personal como profesional. Y también tenemos la cátedra internacional. Contamos también dentro de los programas de internacionalización con la doble titulación. La doble titulación en que consiste en que paralelamente, mientras ustedes están haciendo la especialización aquí en el Poli, nosotros tenemos convenio con la Universidad Internacional de La Rioja. Entonces, ¿en qué consiste este programa? Ustedes están cursando su especialización aquí en el Poli y cuando, si ustedes desean participar en este programa, la UNIR les va a homologar algunos módulos que ustedes están cursando dentro de su especialización para que puedan continuar con su proceso de maestría. Entonces, obtendrían el título de la especialización del Poli y el título de la maestría de la UNIR. Aquí hay diferentes, creo que aquí hay varios de ustedes que aplican para estas especializaciones. Aquí, a continuación, van a encontrar nuestros datos de contacto. Para que si les interesa acerca de la doble titulación, pueden escribirnos aquí a este correo, internacionalización arroba poligrán punto edu punto ceo. ¿Sí? Y aquí está nuestra página, nuestro micrositio, que es la página del Poli, es las relaciones internacionales. Entonces, ahí pueden escribirnos todas sus preguntas, dudas, inquietudes, de cualquiera es el proceso de internacionalización o de movilidad que tengan alguna inquietud y en el que quieran participar. Voy en este momento, entonces, a abrir nuestra página de la ORI, que la encuentran así. Aquí están nuestros datos de contacto, nuestro horario de atención, nuestra política, reglamento, y aquí encuentran los programas de movilidad, como los que les mencioné, cursos en el exterior, prácticas, y aquí, en la parte de internacionalización, encuentran los programas de doble titulación, posgrados en el exterior, clases espejo, país invitado, y los demás programas. Entonces, espero que todos y cada uno de ustedes se animen para participar en programas de la Oficina de Relaciones Internacionales y sean bienvenidos una vez más al Poli. Los dejo nuevamente con Carolina. Gracias, Gabriel, por toda la información que nos has entregado. Quiero felicitar en este momento oficialmente a Sandra Milena Riveros, que fue la estudiante que nos escribió hace un momento por el Instagram para darnos sus motivaciones para ingresar al Poli, de la Especialización en Gerencia de Proyectos e Inteligencia de Negocios. Llevamos dos ganadores de esa especialización. Les recuerdo la tercera y última pregunta para que todos puedan participar, es ¿quién o qué te motivó para ingresar al Poli y realizar tu especialización? Súper chévere si nos envían una fotografía de esa motivación. Ahora quiero darle paso a nuestra directora del Sistema Nacional de Bibliotecas, la señora Carmen Romero, que junto con su equipo de trabajo ofrecen una variedad de herramientas en las cuales ustedes podrán disponer o de las cuales ustedes podrán disponer y complementar esa experiencia académica y profesional que les vamos a brindar en el Politécnico Gran Colombiano. Entonces, Carmen, te estamos escuchando. Muchísimas gracias, Carolina. Bueno, me presento. Soy Carmen Romero, soy la directora del Sistema Nacional de Biblioteca y como lo dijo Carolina, vamos a estar acompañándoles en todo su proceso académico. Les ofrecemos servicios y recursos de información que promueven así la transmisión y la creación de nuevo conocimiento. Primero les voy a presentar un videíto donde se explica cada uno de estos servicios y después nos volvemos a encontrar porque quiero que todos ingresemos a la página para que ustedes sepan cómo ingresar a la biblioteca. Entonces, nos vemos en un ratito. El Sistema Nacional de Biblioteca SISNAP del Poli proporciona recursos y servicios de información innovadores, pertinentes y de calidad. Los servicios de la biblioteca me ayudan en el desarrollo de mi información, además de obtener mejores resultados en mis materias. La biblioteca es primordial en los métodos de investigación, pues busca fortalecer los procesos de extensión de la institución. El SISNAP está conformado por una biblioteca principal y dos bibliotecas satélites. Campus Principal y City Campus Sede Medellín Llegar a la biblioteca es muy fácil. Solo tienes que ir por la entrada de banderas y subir al bloque K. Esta es nuestra biblioteca, donde no solo encuentras libros, sino todo lo que te ofrece el SISNAP. En nuestra biblioteca, también encuentras computadores, hemeroteca y salas de video. La página institucional del Poli te permite acceder a los recursos de información y consultar todos los servicios que el SISNAP tiene para ti. Nuestras herramientas digitales son biblioteca virtual, catálogo en línea, repositorio institucional Alejandría, descubridor de recursos. El SISNAP te ofrece acceso a servicios como consulta de base de datos, revistas y libros electrónicos, préstamos externos y renovación en línea, reserva de material, préstamo de tablets, consulta de recursos audiovisuales, servicio de Netflix, consulta en sala, préstamo de publicaciones periódicas impresas, solicitud de documentos electrónicos, consulta de catálogo en línea en el nivel 3, servicio de buzón para devolución de libros, referencia y asesoría en la biblioteca, recuperación y localización de información, asesoría en línea, visitas guiadas, préstamos interbibliotecarios, cartas de presentación para acceder a las bibliotecas de otras universidades o instituciones estatales, maleta viajera. En la biblioteca realiza una capacitación tanto presencial como virtual, gracias a los servicios electrónicos del CISNAB. Ten en cuenta que estas actividades te otorgan créditos extracurriculares. En el CISNAB siempre buscamos estar contigo y estar cerca de ti. Tus libros viajan contigo a través del servicio de la maleta viajera. Llévalos en préstamo junto con tus películas a donde quieras que vayas. Además, puedes escucharnos en Poliradio en el programa Puntos y Letras. Ahí podrás estar enterado de los servicios, actividades y novedades que el CISNAB tiene para ti. Nuestros egresados tienen un privilegio en el CISNAB. Ustedes pueden acceder a nuestros recursos bibliográficos tanto impresos como virtuales. Lo único es presentar el carnet que los acredita como egresados. Desde el CISNAB te invitamos para que nos visites. Tenemos nuestras puertas abiertas. Queremos contribuir en tu proceso de formación profesional para que alcances tus noves. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano. Bueno, como pudieron observar en el video, tenemos muchísimos servicios que esperemos ustedes lo que hagamos uso de ellos. Ahora les quiero compartir. Aquí nos hablaban en el video que nosotros tenemos dos campus presenciales en Bogotá y uno en Medellín, pero también ustedes cuentan con una biblioteca virtual que sería nuestra cuarta biblioteca. Entonces, les quiero enseñar cómo ustedes pueden ingresar a esta biblioteca virtual. Además de cuando nos volvamos a encontrar, como dice una canción, podamos vernos físicamente y los que estén en Bogotá o en Medellín puedan disfrutar de nuestras instalaciones. Entonces, para entrar a la biblioteca virtual hay diferentes maneras para llegar allí. Diana en algún momento mencionó una que es a través del campus virtual en el tablero de servicios. Allí también ustedes pueden entrar a la biblioteca. Pero ustedes entrando aquí desde el campus virtual, tienen dos opciones. Aquí sería si van a entrar a ver sus módulos. Ustedes también, ustedes pueden ingresar aquí en la pestaña que dice universidad. Pueden entrar a la biblioteca virtual y también hay un video de cómo se usa la biblioteca. Y adicional, tienen un enlace directo que es este librito que está aquí, que es el mismo que se encuentra en el tablero de servicios. en el tablero de servicios. Vamos a la biblioteca donde es importante que ustedes al ingresar allí puedan saber cómo van a ver. Recuerden cada uno de sus módulos de cada una de las materias para que estemos todos para que ustedes estemos todos conectados tenemos otro que son talleres de formación pero bueno vamos a explicar voy a explicarles una una le damos clic aquí a la biblioteca virtual allí vamos a encontrar todos esos servicios y recursos que tenemos en línea para ustedes está como un poquito demorado el internet aquí ya ingresamos si ustedes bajan un momentico aquí se explica toda la campaña pero tenemos varios recursos electrónicos tenemos publicaciones electrónicas las publicaciones electrónicas hacen referencia a todas las revistas académicas a los paper a los documentos a esta información que encontramos pero no es cualquier información no la información que ustedes van a encontrar en en vagos.com esta es información de calidad y pertinente con cada uno de sus programas académicos tenemos libros electrónicos estos libros electrónicos son libros en español no la mayoría y son de texto completo otra otra información que les quiero dar que entre recursos electrónicos y libros electrónicos tenemos aproximadamente 101 mil bases de datos de bibliográficas también contamos con un portal que se llama revista pasa la página y la diferencia entre las revistas académicas que encontremos aquí a las que están aquí es porque estas son revistas de circulación las que tiene mayor circulación en Colombia ahorita les voy a mostrar y también tenemos un acceso a repositorios digitales que esto hace referencia a todos los trabajos o documentos y libros que produce la institución allí vamos a encontrar toda esta información cuando ustedes se gradúen y dejen su trabajo de grado aquí también lo van a poder consultar vamos a hacer un ejercicio y vamos a entrar a las publicaciones electrónicas es muy importante que ustedes sepan muchas veces hemos tenido solicitudes de estudiantes que dicen no el profesor me dejó una lectura y me colocó un acceso resulta que al entrar a ese enlace perdón no ingresan a la lectura porque pudo haberse caído el enlace eso no es excusa para decirle al profesor no pude leer porque cuando ustedes sepan manejar y tengan autonomía en el manejo de todos estos recursos ustedes lo van a poder conseguir así los enlaces estén rotos que espero no le llegue a pasar cuando nosotros tenemos bases de datos suscritas y bases de datos libres cuando son bases de datos suscritas como esta que es de ESCO hay una base de datos muy importante en el área de posgrados que ustedes están realizando que es ESCOPUS espero que muchos la hayan consultado pero más adelante ahorita solo les voy a dar como una información general los vamos a capacitar en cada uno de estos recursos algo muy importante todos los recursos suscritos ustedes tienen que validarse con su usuario y con su traseña institucional para poder ingresar a ellos que es el mismo que ustedes utilizan para entrar a Canvas o a sus aulas virtuales entonces le damos solamente una vez clic y ya ingresamos a la base de datos ya hacemos nuestra búsqueda encontramos la información que necesitamos si nosotros vamos a ver libros electrónicos y ya nos hemos validado para ingresar a estos recursos una vez con nuestro usuario y contraseña no necesitamos validarnos al ingresar a otros recursos entonces si vamos a entrar a uno de esos los de Alfa Mega tenemos la mayoría de editoriales ya están digitalizando sus libros entonces tenemos libros de diferentes editoriales reconocidas como Magra Oji y Alfa Mega todos están organizados en orden alfabético ustedes pueden bajar el cursor o pueden irse directamente a los recursos entonces si vamos aquí ya entramos a Alfa Mega sin necesidad de volvernos a validar hay un regalo de un proveedor que nos dio que se llama bibliotecnia aquí está donde se encuentra una variedad de literatura tanto infantil voy a esta como libre no nos pedirían un usuario contraseña y les cuento esto es porque estos libros los pueden compartir con sus familias no necesariamente o con sus amigos o con personas que tengan hijos tenemos una colección de libros infantiles que aquí los podemos evidenciar podemos realizar las consultas desde la biblioteca los podemos capacitar o los vamos a capacitar para que ustedes puedan ingresar a esto y tengamos este tema de hábito lector en casa entonces los invito a que consulten esta lectura y la compartan en familia los repositorios digitales como ya les dije ahí cuando ustedes se gradúen el día de mañana van a tener ahí su trabajo final y eso hace que la universidad también tenga visibilidad académica y que algún día ustedes el día de mañana sean llamados a ojalá seguir sus proyectos de investigación otro muy importante que nos gusta compartir con ustedes y mostrarles es este portal de revistas porque con este encierro que estamos todos a veces un sábado y un domingo cuando dijimos vamos a descansar un poco de nuestras tareas este acceso como les comenté algo ya no son revistas académicas sino que son revistas de entretenimiento y muchas de interés general y de lo que está pasando en el día a día hay un total de 100 y cada vez aumenta los títulos de revistas que pueden ustedes consultar como ven aquí tenemos para los que les gusta el deporte para los que les gusta estar enterados aquí está la revista los que les gusta información de familia y los que quieran viajar después de que podamos volver a salir de viaje también están esas revistas para los niños estas CN Condorito y también hay revistas que nos mantienen informados como dinero semana lo importante de estas revistas es que la revista que estamos visualizando es la última la que está en el mercado para la venta o sea el mismo día que la revista salió a la venta ya tenemos disponibles a través de esta plataforma adicional tenemos como pueden ver todas las ediciones anteriores de la revista les voy a abrir una revista esto también lo tenemos a través de celular pero ya es un tema presencial que después les explicaremos pero es muy importante que ustedes al leer esta revista digamos ustedes ven esto aquí chiquito pero si nosotros le queremos hacer un zoom es un que le hagamos aquí estamos y aquí perdón hacemos el zoom ustedes van a ver que no se va a extorsionar ni la imagen ni el texto entonces los invito a mantenerse informados y también en entretenimiento con su familia se aprovechen ese recurso que tiene la universidad para ustedes bueno entonces cómo vamos a consultar toda esta información pues nosotros como biblioteca volvamos a la biblioteca porque ya tengo muchas pestañas abiertas nosotros tenemos otro servicio que se llama talleres de formación en qué consisten esos talleres a través de esos talleres nosotros realizamos capacitación en cada uno de los servicios y recursos de la biblioteca entonces ahí los vamos a acompañar ahorita desde casa estamos ingresando con la mayoría de los docentes y una clase para que ustedes sepan consultar estos recursos la hacemos directamente con el docente entonces lo más posible es que nos encontremos con ustedes en cualquier momento adicional a eso ustedes pueden solicitar estas capacitaciones de forma individual grupal o como les dije con el docente entonces tenemos seis cursos de información uno si usted le dan clic a cada uno les va a dar una pequeña descripción de qué se trata cada uno de esos talleres y para escribirse solamente tienen que dar clic allí esto es muy importante que ustedes que están en posgrados sepan utilizar recuerden que la información que manejamos es información viable científica para que en sus trabajos tengan realmente esa visibilidad que debe tener un trabajo de unas personas como ustedes que ahorita están o van a comenzar sus posgrados entonces está el de conoces tu biblioteca que es una manera general naveguemos en la biblioteca que nos habla de todo el acceso a todos los recursos electrónicos que tenemos en la biblioteca está el de compartiendo autores que allí les enseñamos el tema de cómo deben referenciar un trabajo también está el de jugando con las TID hoy en día hay muchas plataformas de presentar sus trabajos que no solamente es PowerPoint entonces también para las personas que quieran les enseñamos estas diferentes formas o herramientas de interactuar tenemos este que es herramientas de análisis de impacto que es más a nivel investigativo sea el de ustedes donde tienen que saber manejar estas herramientas científicas que son Scopus Simago todas las que hay muchas más que nosotros tenemos en nuestros recursos y más adelante les estaremos y espero que ustedes también de nuestra parte y de parte de ustedes comencemos a tener estos cursos para ser los primeros en la clase y tenemos unas estrategias de publicación muchas veces uno tiene preguntas como miércoles cómo voy a comenzar mi trabajo cómo lo voy a elaborar entonces en la biblioteca te enseñamos te decimos te damos los TIC necesarios para que ustedes puedan tener una buena publicación bueno también les quiero mostrar el bueno las herramientas de investigación también ahí tenemos unas herramientas para que ustedes puedan citar se llaman gestores de información eso también se los enseñaremos más adelante la entrega de tesis y trabajo ya cuando ustedes estén terminando a través de este enlace les dice el paso a paso de cómo deben entregarlos hay una parte que es de comunícate con nosotros que es muy importante porque si no ustedes terminan y dicen miércoles cómo hago porque si tengo alguna duda me quedó alguna inquietud cómo hacemos para comunicarnos con la biblioteca entonces aquí a mano derecha van a encontrar nuestros correos electrónicos también tenemos y queremos y los invito en este momento a que hagan parte de nuestro club de amigos le damos le pueden dar clic aquí y en este momento tenemos una buena cantidad de estudiantes y ahí nos pueden seguir les estamos contando qué estamos haciendo ahorita en esta cuarentena en la que estamos todos bueno cuarentena no en este tema de teletrabajo y en casa que estamos realizando en la biblioteca todas estas actividades hoy comenzamos uno de los servicios es el de puntos y letras que no se programa radial y hoy a las 12 del día comenzó nuestro primer programa que hacemos desde que estamos en casa entonces también los invitamos a que nos escuchen a través de la emisora del poli también hay un cuadro de preguntas frecuentes muchas veces las inquietudes son las mismas entonces tenemos un banco de preguntas donde ustedes también pueden encontrar una solución rápida a sus inquietudes y también a través del chat institucional entonces los esperamos ahorita en este momento también quiero compartirles una encuesta para que ustedes nos puedan pues me gustaría saber cómo les pareció esta información esta encuesta ya les voy a escribir aquí también está por mentimeter y el número el código para que ustedes puedan verlo se los voy a escribir aquí se los voy a decir y a escribir es el 44 98 37 se los repito 44 98 37 donde les estamos preguntando que si es claro para ustedes cómo acceder lo que les acabé de explicar a consultar cada uno de nuestros recursos para mí es muy importante esto y vuelvo a enfatizar en el tema de formación es importante que ustedes consigan esa autonomía en el manejo de los recursos que acudan a nosotros que se capaciten o que nosotros los capacitemos para que ustedes puedan también el día de mañana ayudarnos a ser mejor cada día bueno me agrada que haya quedado clara esta información pero esto no quiere decir que no vamos a solicitar talleres de formación hay unos que dicen que requieren un refuerzo muy bien el 13% el ya va al 11 entonces muchísimas gracias también estaremos reforzando a través de las redes sociales a través del Club de Amigos de la Biblioteca a través de correos nosotros les estaremos informando para que seamos uno solo biblioteca y estudiantes y con sus docentes entonces muchísimas gracias por conectarse por estar aquí con nosotros y recuerden que en la biblioteca estamos 24-7 las vuelvo a dejar con Carolina carmencita carmencita muchísimas gracias por toda la información que nos has brindado pues nada queridos y estimados estudiantes ya estamos llegando pues al final de esta sesión de bienvenida sabemos que es mucha información muy variada que hay muchos temas en los que ustedes quieren hacer un poco más de pausa y de foco recuerden nuevamente que esta sesión va a ser publicada a nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan ingresar en el momento que lo requieran para hacer Zoom recuerden nuestros canales de atención tenemos chat tenemos WhatsApp tenemos nuestros CSUs que no están atendiendo de manera presencial pero sí ustedes pueden escribir al número que aparece allí en la página lo que les explicamos desde el área de servicio entonces pues básicamente lo que queremos es invitarlos a usar precisamente esos canales virtuales para que ustedes puedan tener mayor tranquilidad y una orientación un poco más personalizada de pronto de los ítems o de las áreas donde requieran hacer un poco más de refuerzo quiero contarles antes de cerrar la sesión que ya tenemos nuestra tercera ganadora ella se llama Nidia Quintero les voy a compartir lo que ella nos informa por medio de nuestra red social de Instagram lo voy a agrandar un poco ella es de gerencia de proyectos de telecomunicaciones ella nos dice es una gran universidad elegir al poli porque mi o es el poli mi mayor motivación para continuar con la especialización es mis deseos de cumplir mis sueños y metas y las de mi hija ella nos envía la foto de su chiquitina y pues felicitaciones a ti y a tu chiquitina esperamos más que pueden en esta época de cuarentena y pues queremos pues reforzar nuevamente este saludo de bienvenida acogimiento que tenemos para todos nuestros estudiantes el día de hoy agradecerles pues a todos por habernos acompañado en esta jornada bienvenida para todas las personas a las que de pronto no les quedó clara alguna información recuerden nuestros canales de atención agradecemos también la participación de ustedes y también la de todas las áreas que intervinieron el día de hoy para que nos contaran pues cuáles son esos beneficios con los que ustedes como estudiantes cuentan y darles sobre todo una calurosa bienvenida esperamos que realizar su especialización que empieza a partir del día de hoy con nosotros sea una experiencia única y no me queda más que despedirme recordarles mi nombre es Carolina Torres y sobre todo lo más importante todos somos diferentes todos somos poli que tengan muy buena noche y que estén muy bien aquí naciste y aquí aprendiste a valorar lo que es tuyo es un orgullo aquí aprendiste que cada sueño se construye paso a paso con trabajo y comprendiste que este flujo está en tus ganas de vivir y aquí supiste que el futuro está en tus ganas de aprender a llegar más lejos a llegar más lejos y vivir lo tuyo aquí crujeces plenamente todos los días abres tu mente y demuestras lo que sabes por ese poder ser tan grande y aquí borramos y aquí borramos juntos encendemos esperanzas y demuestras lo que sabes toda una vida por delante iremos todos adelante para tener un mejor mañana no olvidemos que unidos cualquier sueño alcanzaremos ven descubre que este mundo está hecho para ti y comprende que el secreto está en tus ganas de aprender a llegar más lejos y vivir lo tuyo aquí crujeces plenamente todos los días sabes tu mente y demuestras lo que sabes por ese poder ser tan grande aquí borramos juntos encendemos esperanzas y demuestras lo que sabes toda una vida por delante y vivir por vivir y vivir hacia adelante vamos con paso firme hacia adelante de Nogazur siempre constante de este a oeste soñando creando somos Politécnico Gran Colombiano si no es Poli sueño grande Poliétnico Polipatético Policultural Politécnico Gran Colombiano aquí tú creces plenamente todos los días sabes tu mente y demuestras lo que sabes con ese potencial tan grande aquí focamos futuro encendemos esperanzas y demuestras lo que sabes toda una vida por delante por delante y tú creces todos los días sabes tu mente y demuestras lo que sabes con ese potencial tan grande aquí focamos futuro encendemos esperanzas y demuestras lo que sabes toda una vida por delante y del Poli vive mira hacia adelante y del Poli 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 Gracias.